Aquí de que voy llegando, y para pronto va a salir la primera monta Y eso que llegué un poquito tarde Y llegué en el punto exacto Cuando están por comenzar el primer jinete Échale zorrito, creo que le dicen el zorrito Puerta señores, cuando se viene el zorrito Se la va a llevar, se la va a llevar Buena monta, juégalo, juégalo Bueno, buenos jinetazos, se la llevó, se la llevó Y sigue, sigue Que se lo dejen, que quiere jugar más Se la llevó, se la llevó Buenas tardes amigos, hoy que es viernes 6 de enero El día de los reyes Y aquí ya llegué al lienzo Charro de San Diego Aquí para disfrutar del jaripeo, de la fiesta de los charros Ya estuvimos acompañando en la cabalgata a los charros Los charros de San Diego Y ahora aquí para acompañarlos en esta chula de jaripeo Aquí comenzamos Para dar la variedad El espectáculo aquí La pirinola del Alexis Ya le llegaron sus reyes magos A todos mis compitas, vean nomás Unas piernotas de pollo Ahí cuando va saliendo la segunda monta Ahí cuando va saliendo la segunda monta Salió limpio Corrales Corrales, corrales, corrales corporales ¡Gracias! 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 Y ahí de que ya vimos la tercera monta desde lo alto de los cielos de esta chula de pueblo Aquiles Cerdán o Santiago Y ahí estamos viendo el siguiente jinetazo, el siguiente gallo que le va a montar El que se va a discutir con la cuarta monta de esta tarde De esta bonita tarde, 6 de Enero del Día de los Reyes Y aquí estamos en Santiago Michoacán La fiesta de los charros de Santiago Ahí te lo encargo Ahí te encargo el Papitas ¡Gracias! 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 Y en lo que estamos viendo estas bonitas escenas Aprovecho para mandar un saludo A Miguel Ángel Ríos Y a su esposa Esperanza Rodríguez A ellos que los miré en la Plaza de Misamora Y saludos al preto y a la cotorrita De la Miguel Regalado Agustín González Él manda saludos a los de la ladera De allá del rancho El Palo Blanco Y también manda el saludos a los del Ojo de Agua Quítenselo, quítenselo Quítenselo, quítenselo Aquí también está mi amigo Manolo De La Alabor Michoacán Aquí andamos en esta atardeada Le andaba diciendo pues que se me olvidaron las pilas el otro día En el Jaripea de La Alabor Y lo estaba esperando ese Jaripea con ganas Y todo para que no me llevan las pilas Ni modo, así pasa cuando son especiales Aquí estamos Aquí de que estamos con mi amigo Gerardo Isarraraz ¿Ustedes de dónde es? De la estancia, ¿no es Juan? De la estancia Qué chulada la estancia ¿A quién le manda saludos? A toda la raza de Soleil City, Utah ¿Qué ataudar? ¿Qué cantan? Sí Si Y si ya les toca regresar Pues buen viaje Sí, gracias Si, ahí con cuidado Que sale, listo Ahí está Para que salgan también en el video ¿Quién manda saludos? ¿Para quién? Para toda la familia de Zamora Michoacán A la familia de Zamora Michoacán A la familia de Zamora Michoacán Todos cáncen por acá Todos conocidos del valle Si A todo hogar que vinieron Gracias Zamora ¿Cómo están? Hola A la familia de Vallejo, Santa Rosa y Paranapa A Hortencia Evelia Bravo Martínez Muchos saludos Abrazos y besos a todos Me deja prender la cámara No te creas, ya está Ay, si me haces ya, no vamos a ver Ya está, ya está listo Vencha, por aquí te esperamos Te queremos mucho Y a toda mi familia Abrazos, besos y bendiciones Ánimo Y aquí de que estoy con mis amigas Y amigos de la labor Lupita Ya salió tu papá en escena también ¿Si? Si Hija de Manu, 100% Es Toño Y la otra que se tapa con la Tejana No se supone que está en su casa Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Pero esperemos para el próximo año Aquí estén presentes Y que su ahijado José Aries Sante en la ladera Es todo Gracias Salud Saludos ¿Qué tal se la pasaron? ¿Qué tal se la pasaron? Mejor Sí Alicia Hola 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 Todo listo para la siguiente monta Arre Lulu Puertas señores Puertas señores Puertas señores Aguas cuidado Quítense lo que se lo come Así pues no se vale Para el siguiente jinetazo Listo Lo están midiendo Y abran puertas señores Qué idea La primera se cayó Que pues Quítense lo Caparales Los chavitos ahí ahorita jugando ahorita Los consentidos de este día Del día de los reyes Va el siguiente jinetazo al ruedo Listo Listo se ha montado pues ¿Qué pues? El que sigue Si es Pues No le saques Falta el otro Quiero La afición pide el otro jinete Se está persinando el otro jinete Ánimo Cuando se Schábil Ah santo Elche Ahar Siento Cielo La afición Palario O sea Que igual amiguitos ahora tratamelos con cuidado va a ganar el de verde no se escuchó no se escuchó aplausos con el de gorra a ver con el verde ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡En mi toro! ¡Empate! A ver, es un empate, es un empate ¡Sí! ¡Bien! 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 Y ganó el de verde El chiquitín de verde El de camisa cuadros Se ganó el premio Todos felipes y contentos Aguas cuidado Aguas cuidado Esa monta no la grabé Quizás ve la última Porque estaba con los amigos De ahí de que estaban mandando saludos Se acabó lo que se vendía Esto fue todo Aquí en el jaripeo De los charros El jaripeo de las tiendas de los charros Aquí en el lienzo de charro de Santillu Vámonos para la plaza mis amigos Buenas noches Aquí es que nos van a tomar una selfie De lo que estoy grabando Hola, ¿ustedes de dónde son? Somos en Santiago ¿Santiaguillo? ¿No es la que andabas en el ojo de agua? Sí ¿Sí, verdad? ¿Qué no da? ¿Cómo están mis hermanas? Sí Hay para que te miren A los de Piro A todos mis compadres de Piro A todas las familias de Morpher Aquí ya cuando se está terminando el jaripeo Y ahora vámonos para la plaza Un ratito Sí Qué gusto de verlos Me gusta, me gusta Me gusta Sí 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 Ya cuando bajamos del jaripeo No bajó la banda pues acá No, el baile Solamente la kermés ¿Sí? Sí Sí Tú me mandas saludos en YouTube De la estancia Hola Hola No bajaron pues la banda Nada más la kermés Aquí va a estar Sí, fuimos y no Sí ¿De dónde eres tú? Yo de Utah ¿De Utah? De Utah Oh, pero es de la estancia mezcla o no Sí Ahí crecí Ok Hola Ahí para que salgas Así es mis amigos Pues que no se trajeron la banda Aquí para terminar el video De que vean un poquito aquí de la kermés Aquí de que están los puestecitos De los jueguitos De las tazas Aquí en las puertas De la Capilla de la Virgen de Guadalupe Hola, ¿cómo estás? ¿Qué andamos? Bien ¿Cómo está pues? Bien ¿Fuiste al jaripeo? Sí, aquí andamos al jaripeo Sí, aquí andamos grabando un poquito De aquí de la kermés Está bien La última nos queda porque ya nos vamos Sí Pero saludos pues para los que no vienen Ya miren para otro año Que para este año Vengan para que vean que bonito está aquí Tú eres del Ojo de Agua, ¿no? Sí Allá te mire Allá te mire Sí Claro que sí A todas Déjale, sigo Ándale pues Sí Aquí de las últimas escenas En la kermés La kermés de Aquiles Cerdán O Santiago O Santiago ¿Cómo estás? El amigo ¿Cómo estás? El amigo Aquí andamos, mira Sí, otra vez Acá andamos de vagos Nos volvemos a ver Sí Qué bien Lupita Hola De las últimas bonitas escenas Aquí grabando un poquito de la kermés Saludos Saludos a Carmen Nos gustearon Saludos a Carmen Y a toda mi familia Sí Qué bueno Que se cuiden mucho Los queremos mucho Sí Buenas noches, señora Chavita No hubo banda pues No hubo baile Solamente la kermés Y el jaripeo Ya casi me voy Sí, ahí te encuentro ¿Viste el jaripeo o qué? Oh, pues claro Ahí nos fuiste a la cabalgata pues Se puso bien ¿Y tú al 100? Sí ¿Un shot o qué? No No, no, no No, no Sí, sí quiere No, no, no 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 ¿Cómo están? Bien, bien Aquí pasan Buenas noches Agosto Sí, en los celotes Sí Sí Dejen, les sigo grabando Buenas noches Que te va bien Buenas noches Nuestra bonita gente aquí De los ranchos Ahí que quiere saludar Ya casi, casi Cuando se está acabando la pila Aquí los caquitos Hola Hola Ya casi se regresa, ¿no? Sí Feliz viaje Se van con cuidado Se van por la sombrita Sí Aquí de que están Todos los puestecitos Aquí andamos Desde Bequespil Andamos aquí En Lamón ¿Qué hacen por allá? Pues tan lejos Andamos pues Trabajando Ganándonos la tortilla Por allá en Lamón Sí Y aquí en Santiago Y aquí en Santiago Pues gozando un ratito De las criaturas Sí Qué bonito Aquí de cuando bajamos Pues del jaripeo Sí Exactamente Buenas noches Saludos para todos allá Sí Los puestos de los cajitos Los juegos Todos aquí en la quermesa Buenas noches Ahí te encargo Tres de tripa Y dos de al pastor Saludos Los jueguitos de las bendiciones Los festejados de este día En el día de los reyes magos Tacos, tacos De qué hay Ahí vengo De las últimas escenas Aquí en la quermesa Mi tocayo, el Antonio Si me habías echado Puedes una monta, hijo De los niños aquí Listo, hijo ¿Cómo andas? ¿Qué te trajeron los reyes magos? La araña Una pexi A rodar Déjale, sigo Adiós Adiós ¿Ya listas para las fiestas de febrero? ¿Ya bien listas? Sí Buenas noches Amigos Mis amigas De la danza gualupana de Santiago Hola Hola ¿Qué tal? No Te trajeron los reyes magos Que tal por el pastor ¡Más vea! ¡Más vea! No 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 Acá están las carabinas Ya has visto del uno La batichica Así ya de cuando le estoy llegando al final de la kermés Hola No se chirellen Y ahí de cuando vimos un poquito aquí en la kermés de Santiago De la fiesta de los charros de Santiago Pues sin más que decir Más que muchas gracias por esta bonita fiesta La cabalgata El jaripeo Y esta bonita kermés Buenas noches Feliz día de reyes Y aquí me despido Nos vemos en el próximo video